¿Qué es la alergología en el Hospital Clínic? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la alergología en el Hospital Clínic. Yo soy Antonio Valero, jefe de servicio de alergología. Tenéis que excusar al doctor Joan Bartra porque es el tutor de residentes y hoy tenía consulta en la RAE, en la red de atención especializada, en la atención primaria. Y tenemos aquí a Berta Mascaró, residente de primer año de alergología con nosotros y se conectará lo antes posible que está en San Joan de Déu en su rotación de alergia pediátrica, María Fernanda González. Bueno, la idea es, algunos podéis tener en el pensamiento el hacer alergología. Evidentemente, pues es una de las especialidades que tenemos y la otra posibilidad es pensar en hacerla en el Hospital Clínic, que es algo que a nosotros nos gustaría y nosotros desearíamos que cogierais como opción. Evidentemente, la alergología es una especialidad transversal, es una especialidad que no tiene órgano y que puede manifestarse como enfermedad alérgica en cualquiera de los órganos. Es una especialidad desde el año 78 y, como ya os he dicho, es transversal. Es decir, hay patología respiratoria, gastrointestinal, ocular, cutánea. Se puede manifestar en cualquiera de los órganos, ya sea por alergia respiratoria, sea por alergia a alimentos, por alergia a fármacos, por alergia cutánea o por alergia a himenóteros. Todos estos son áreas propias de la especialidad en las que estamos especialmente formados a lo largo de la residencia y atiende a pacientes de 0 a 100 años. Es decir, la especialidad es una especialidad que aborda tanto la asistencia pediátrica en la edad infantil como en la edad adulta. Es una patología que se considera una pandemia del siglo XXI. El 25% de la población actualmente padece algún tipo de enfermedad alérgica a lo largo de su vida. Por lo tanto, hay una necesidad de especialistas, necesidad que se ampliará a lo largo de las próximas décadas porque se contempla que en el año 2030-2040 podemos estar rondando el 40-50% de la prevalencia de alguna enfermedad alérgica dentro de la población. Evidentemente, el ejercicio de la especialidad se puede desarrollar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay mucha asistencia alergológica privada porque es una especialidad que está en desarrollo en el ámbito público en la mayor parte de las autonomías. Y es una especialidad que se puede desarrollar haciendo guardia o sin hacer guardia. Generalmente, los especialistas de la agregología, los adjuntos, no suelen hacer guardia, excepto que por voluntad propia los adjuntos quieran hacer guardia. ¿Por qué elegir el hospital clínico? ¿En la especialidad de la agregología o en otras? Pues aquí tenéis una foto del hospital clínico y es un hospital que está en la 21 posición dentro de hospitales a nivel de todo el mundo y es el primer hospital clasificado en el ranking del World Best Hospital. Por lo tanto, el hospital, como sí, no solamente para la especialidad de la agregología, sino para las rotaciones que se hacen, pues se hacen rotaciones en la mayor parte en servicios con un gran dote de excelencia. Bueno, ¿y el servicio de agregología en el hospital clínico? ¿Qué virtud tenemos? ¿Y por qué pensamos que los residentes pueden formarse adecuadamente? Bueno, aquí tenéis el servicio. Yo soy el jefe de servicios. Joan Bartra, el tutor de residentes. Como podéis ver, la mayor parte de las compañeras son jóvenes, es un servicio relativamente joven y es un servicio que en la pirámide de edad se encuentra con una media de los 40-45 años. Y aquí tenéis nuestras dos residentes. Hace dos años que tenemos residentes. Y bueno, pues aquí tenéis a Fernanda y a Berta que después las conoceréis. Aquí veis la actividad asistencial de primeras visitas, casi 800-900 visitas. Se han reducido las primeras visitas en la época de pandemia, pero este año 2022 llegaremos a las mil primeras visitas y aproximadamente unas 2.800 visitas sucesivas. Y hacemos nuestra asistencia no solamente en el hospital, donde vemos la alergología compleja, sino que también hacemos visitas en lo que pone aquí RAE, que es la red de asistencia especializada, que es que vamos a los ambulatorios, a los CAPS de referencia, a los centros de atención primaria y en esos centros lo que vemos es la alergología no compleja, la alergología básica. Una vez que vemos estos pacientes en la RAE, cuando realmente tiene una complejidad que precisan un estudio con mayor énfasis o un estudio más complejo, pues ya se dirige a consultas externas. Ya veis que en la RAE andamos por las 900 visitas, andaremos este año, y unas 1.500, 1.600 visitas sucesivas. Y después hacemos interconsultas hospitalarias, en las cuales lo que hacemos es atender a las preguntas o a las cuestiones que se nos plantean desde diferentes servicios del hospital, en el cual nos consultan por algún problema alérgico, en general por problemas de reacciones posiblemente alérgicas con fármacos. Investigación. Bueno, pues pertenecemos al IDVAPS, al Grupo de Inmunoalergia Respiratoria Clínica y Experimental, e incluso tenemos posiciones de 50-50. ¿Qué son las posiciones de 50-50? Son posiciones de adjuntos jóvenes, en las cuales desarrolla el 50% de su tiempo una asistencia a 50% en investigación, y ahora tenemos a la doctora Rosa Muñoz en esa posición. Pertenecemos a dos redes de investigación, en convocatorias competitivas, patología respiratoria y asma, en la que estoy yo, la doctora Babolea, doctora Ribó, Sonia Yela y Nuria Rubira, y en una red de alergia a alimentos y a fármacos, donde está Joan Bartra, el tutor, Rosa Muñoz Cano, que es nuestra 50-50, Giovanna Araujo, María Ruano y Jenny Verde Soto. Y después tenemos otras compañeras, por ejemplo, ahora María Ruano, pues ha pasado a ser una río Ortega, que como sabéis, es una becas competitivas, en donde se otorgan dos años, en el cual estás haciendo prácticamente proyectos de investigación, y la Joan Rodés, que es el siguiente paso, en donde estás dos, tres años desarrollando proyectos de investigación, aunque también con implicación en la asistencia clínica. En cuanto a investigación, aquí tenéis el impact factor del grupo. Hemos pasado un impact factor en el 2015 de 80 a un impact factor por encima de los 200. Sabéis que el impact factor es los artículos que publicamos, qué valoración tiene la revista en la que lo publicamos. Y aquí veis, en los cinco años de 2017 a 2021, hemos publicado 308 originales, de los cuales 90 están en decil 1, es decir, en el 10% del impact factor de las revistas de nuestra especialidad. En 159 tenemos el cuartil 1, 39 el cuartil 2 y 20 en el cuartil 3. Hemos publicado 76 revisiones, estando en el primer decil 15 y en el primer cuartil 43. Y durante este último año hemos leído o se han desarrollado cuatro tesis doctorales a lo largo del año, tanto en patología respiratoria como en alergia a alimentos. En cuanto a docencia, pues colaboramos como profesores asociados en la Universidad de Barcelona y profesores clínicos, que son profesores que dan prácticas. Tenemos la coordinación de dos asignaturas de máster y la coordinación de la asignatura adaptativa de alergia respiratoria, que se suele hacer en cuarto de medicina. Y a lo largo del año, pues venimos haciendo entre 6 y 8 cursos años, tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional, con compañeros de Latinoamérica que vienen a hacer aquí estancias o vienen a realizar cursos de perfeccionamiento. Por lo tanto, creemos y confiamos que estamos en un ambiente propicio, que podemos ofrecer una excelente formación como especialista en alergología, podemos fomentar el espíritu de investigación, podemos ayudar a realizar las tesis doctorales y evidentemente la investigación siempre va íntimamente unida a la docencia. Por lo tanto, la pregunta de si voy a hacer alergología en un hospital clínico se debería convertir o nos gustaría que se convirtiera pues efectivamente elegido alergología y en el hospital clínico.